El periodista Armando Vázquez en la línea, director de Archivo Confidencial, la semana pasada hubo o estuvieron presentes gente en Malasia, vinieron a casar a Sonora. De hecho, la periodista Michelle Rivera tuiteó una foto, si la podemos también ubicar ahorita en el Twitter también, de lo que había ocurrido. Incluso también Manny Monarres. ¿Quién es él? Manny Monarres. El rey de Malasia, Mohamed V, viene a nuestras tierras mexicanas con la anuencia de Semarnat, México, y el silencio minoso de las autoridades a destruir lo más preciado de nuestra riqueza natural. Los especímenes más grandes de México, como este macho de borregos y marrón, y le puso copia a López Obrador, también lo sacó o tuiteó la periodista Michelle Rivera. Y quien trae el tema, quien lo dio a conocer, de hecho fue el periodista Armando Vázquez, director de Archivo Confidencial, y de esta red de WhatsApp muy importante en Sonora, y a la que siempre estamos al pendiente, mi estimadísimo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Proyecto Puente. Qué gusto tenerte por acá, Armando. Buenos días. Buenos días, mi estimado Luis Alberto. ¿Por dónde empezamos? Por el principio, me vas a decir. Pues ya se puede. Sí, a ver, porque... Y el contexto también de una ley que se pudiera aprobar, que pudiera restringir la cacería, aunque ya dijeron en un impas con Ricardo Morreal que lo vamos a estar contactando. Pero empecemos por esto, exactamente por la presencia de esa gente de Malasia. Si estuvo aquí, Armando, tú fuiste de los que diste a conocer primero eso. Sí, estuvo la semana pasada durante cinco días en el rancho de Chaparral. Este señor, en el 2016, fue rey de Malasia. En Malasia son... Los reyes duran cinco años. El rey de Malasia está constituida por nueve regiones y cada región tiene un sultanato. En este caso, le tocó ser rey a este señor, que renunció. Hay una serie de detalles, pero no deje de ser sultán de una de las regiones más importantes de Malasia. Vino junto con 30 personas a la cacería de borregos de marrón y venados también. Vino a cazar con arco y flecha, como se acostumbra en su país, ¿verdad? Borregos y marrón con arco y flecha. Y flecha, que para cazarlo no es fácil, ¿no? Sí, sí. O sea, es mucho caminar, es mucho esto, mucho aquello. Pero independientemente de eso, esto de la ley general de bienestar animal se viene manejando desde el 2016 en el mundo. Oye, pero antes de la ley, antes del contexto, porque también traes el contexto legal muy importante. ¿Cuántos cazó? ¿Cuántos borregos y marrones? Uno. Uno, ¿no? ¿De qué fue esa foto que presumió? Esa foto nada más. ¿Esa foto es el rey? ¿Él, ese barbón es el rey de Malasia? Ese es el rey de Malasia. ¿Cómo se llama, eh? Ahorita le dijiste Mohamed V y el nombre raro, ¿no? Ahí de los malasios, ¿no? Ahí se maneja inclusive con Shelds en el... Pues ahí ya lo manejó, ¿no? Pero también, también déjame decirte una cuestión, eh, eh, vinieron, cazaron, o sea, más o menos le costó todo esto como 100 mil dólares, con el permiso y todo lo que se da, y todo el, todo el ajetreo por un animal, ¿no? Por el, por el borregos en marrón. Es más o menos el costo de lo que, de la operación que hizo para, para poder cazar ese tipo de prendas, ¿no? Bueno, déjame decirte que hay 40 ranchos energéticos que tienen esa misma capacidad, eh, en Sonora. De los 1.700 ranchos energéticos que existen, o sí, de los 3.500 ranchos que hay en Sonora, 1.700 y pico son ranchos energéticos. Y, pues, obviamente, son los que cuidan los, los animales. El borregos en marrón que cazaron es de los más viejos, porque no van a cazar ni más jóvenes, porque van por la cornamenta, pues. Entonces, son de los más, eh, veteranos, digamos, los que cazan, ¿no? No cazan ni, ni borregas, ni, ni jóvenes, ni nada de eso, porque no les interesa, ¿no? No son, no son trofeos, pues. ¿Qué les interesan, dices a ellos, los cuerdos? La cornamenta, sí, sí, porque hay que saber que a nivel mundial existe lo que le llaman pócardiases, que son cuatro borregos distintos, cimarrones, que hay en cada continente, en diferentes continentes. Entonces, los cazadores de primer nivel, cuando este equipo que le inviertan en la cacería, pues, obviamente, van por el pócardiase, ¿no? Hay otro en África, otro en Asia, y así por el estilo. Entonces, los precios son los precios de los permisos, y pues, obviamente, ello significa que deben de cuidar a los animales, la reserva, la flora, por parte de los mismos ranchos energéticos. Es que es obvio, ¿no? Es el negocio. Pero no nada más ellos, ¿eh? También, también te comento que en relación a los CERIs, por ejemplo, ahí el costo de los permisos para cazar borregos y marrón, sobre todo Isla de Tiburón, cosas así, está en 40 mil dólares. Y tienen por obligación cada cazador contratar a ocho CERIs que los acompañen, desde guías, choferes, cocineros, etcétera, para la caza de ese animal, ¿no? Así está la situación de la caza. Es toda una industria, güey. Es toda una industria. Tienes datos muy buenos. En su momento ya lo habíamos abordado aquí también en Proyecto Puente, que nos vamos a volver a meter, es decir, y a escuchar también a los cazadores que están organizados. Entonces, lo que me quiere decir es que si había dos mil en los setentas borregos y marrón, ¿hay hoy dieciséis mil? Sí, pero déjame decirte que de los dieciséis mil hay más o menos nueve mil en Sonora, porque de aquí se llevaron para otros estados donde ya estaban los borregos prácticamente desaparecidos, ¿no? Se llevaron a otras partes. Ah, esos datos son nacionales. Sí, que es la parte noroeste de México, pues, porque también hay en Baja California, en las dos, en Tamaulipas, y en dos, tres partes más. Pero de aquí es de donde se llevaron y se poblaron otros estados, ¿no? A ver, Armando, tengo que hacer un corte, se me atrevese y vuelvo contigo, ¿sí? ¿Me permites? Estoy hablando con el periodista Armando Vázquez, director de Archivo Confidencial de la presencia del rey de Malasia en Sonora, la semana pasada confirmándome que vino a cazar este borrego sin marrón, y que, pues, es una práctica ciertamente cinegética legal, pero que causa un debate a favor y en contra, y las restricciones legales que viene, el debate que causa, y lo que pasa en esos ranchos también en Sonora que permiten la cacería y todo lo que engloba, ojo con este tema. Volvemos. Volvemos. Estamos hablando con el director de Archivo Confidencial, el periodista Armando Vázquez, dándonos a conocer, confirmado, que la semana pasada estuvo en Sonora el rey de Malasia, que acudió junto con 30 personas para cazar con arco y flecha un ejemplar de borrego sin marrón. Pagó 100 mil dólares. Y cómo está y cómo se maneja la industria también cinegética de caza, y lo que, pues, pudiera venir con las leyes, con la restricción, lo que se pudiera debatir en el Senado. Y me quedaba con eso, me decías, ¿cómo se organizan también para ir a cazar junto con los CERIs, Armando? Sí, en relación a los CERIs están obligados a contratar a ocho personas de ahí, ¿no? Le pagan a la tribu los 40 mil dólares, de hecho, es el 85% de los ingresos que tiene la tribu, la tribu CERI, para sostenerse y mantenerse durante el resto del año. De ahí sale ese recurso, ¿no? Ese presupuesto para ellos. La tribu, pues, no es nuevo, ¿no? Desde hace muchos años lo hace. El asunto es que no nada más el rey de Malasia viene, vienen N cantidad de personajes, nada más que es una historia que no se va a conocer, porque precisamente los señores, pues, lo que hacen es solicitar cierta discreción también por el tipo de personaje que son, pues. O sea, si se llegan a enterar, por ejemplo, ¿no? Que vienen equipos completos de fútbol americano aquí a Sonora, o que vienen empresarios enormes de primer mundo, o del mismo país, inclusive. Pues, obviamente, se convierte esto en una zona peligrosa, ¿no? Para ellos. Por eso manejan la discreción principalmente. Y ya cuando se van, se manejan en los Facebook y en los portales de los cazadores, pues, quienes estuvieron y todo ese rollo, ¿no? Que ahí es posible encontrarlos. Pero déjame decirte que no es nada más el asunto de la derrama económica, porque hablar de lo que hizo el rey de Malasia, por ejemplo, aquí, los 100 mil dólares fue por el permiso. La derrama que causó fue de 150 mil, mismo que se reparten a su vez, en gran parte, en los trabajadores de los mismos ranchos. Cada rancho cinegético tiene entre 40 y 50 trabajadores. O sea, es muchísima la gente que está metida en esto. Y, por ejemplo, dejan propinas ya muy válidas en miles de dólares, de tal manera que te voy a dar un dato así. El cocinero de fulana parte. Llegan a ganar, en estos días que es la temporada, hasta 200, 300 mil pesos. Para que te des una idea de qué tan importante es esto, ¿no? Para ellos, para los trabajadores, para la gente que acompaña al personaje. Pero independientemente de la derrama, también se logra lo que es el contacto con personas que pueden llegar a invertir aquí. Y en ese tenor, por ejemplo, así llegó el entonces director de la empresa Ford en México. Y ahí inició la etapa con la cacería, gracias a la cacería. Inició la etapa de lo que ahora tenemos como la planta Ford y que da empleo a más de 7 mil personas, ¿verdad? Para darnos una idea de la importancia de esta industria. O sea, es una industria, no es nada más placero, esto, ¡ay, pobrecito! No, no, no. Es una industria. ¿Por qué? Porque conocen al Estado, le platican, hacen, o sea, de esta manera que si ellos definen o proporcionan información que permite atraer más negocios, pues bienvenido, ¿no? Pero así nació la Ford, con gracias a la cacería. ¿A poco? ¿Ese es ese dato confirmadísimo? Está confirmadísimo, está en un libro, en un libro que en su momento se escribió, está en internet inclusive, y yo lo publiqué, se puede encontrar en www.nachimoconferencial.com.mx, publiqué el libro, se lo pasé a la gente que está en contra de la cacería, porque dicen, ¡ay, pobrecito el animal! Pues sí, pues, pero, pero si catalogamos, que para empezar vienen por trofeos de los animales más viejos, porque son los que tienen la cornamenta más grande, eso por un lado, y por el otro, el tipo de personaje que nos visita, pues si equilibramos las situaciones, pues vamos a ver que Sonora realmente sale ganando. Todo eso está ya documentado, ¿no? Ese es el, le conté, ¿cuánto genera la industria, Armando? Unos 400 millones de dólares, más o menos. ¿Al año? Ay, ya, ya, ¿en Sonora o en México? Sonora, en Sonora. 400 millones de dólares. Oye, ¿y pagan impuestos? ¿Cómo está ahí? Todo, todo se paga, porque acuérdate que los permisos los venden a nivel federal, pues. O sea, los permisos no es que tú los agarres y los sueltes, no, no, no. ¿Y cuánto paga? ¿Cómo está grabado? Digo, ya que andamos centrados en gastos, ¿y cómo está vigilado todo eso? No, es más o menos lo que andan los alborregos y marrón, hay otros, los venados y todo eso, pues andan en el menor precio, igual que las palomas y todo eso. Las palomas andan en 6 mil, 7 mil dólares, y los venados, con la blanca, el otro, etc., los que hay aquí, pues andan como en 10, 15 mil dólares, o sea, pero la casa fuerte es la del venado, digo, la del cimarrón, ¿verdad? Esa es la que interesa. Es una industria bastante generosa y que se emplea, que es una cadena completa de beneficiarios, hoteles, tiendas donde se abastecen de todo lo que van a consumir, renta de carros, o sea, es enorme la cadena productiva para que lleguen los aviones, hasta los taxidermistas al final, porque aquí se hace ese trabajo, o sea, todo ese rollo, y el traslado y todo, o sea, todo se cobra. Radio Fiesta, Instagram, Twitter, por todas partes. Ahora bien, viene una reforma, dices, Armando Vázquez, para cerrar. Viene una reforma que va a restringir y va a poner, digo, los que estamos en contra de la cacería, pero es una industria, es una industria que me la describes y que hay mucho más que contar. Viene, hay un proyecto de reforma para restringir todo esto. Sí, el proyecto de reforma nació en el 2016, pero no nada más en México, es copia de lo ocurrido en España. En España, en este mes de noviembre, creo que para el 10, se va a definir ya cómo va a quedar la Ley General de Bienestar Animal. Se llama igual en México. El problema es que eso nació en el 2016, pero para el 2018, o sea, entró al Congreso, el Congreso en el 2016. Para el 2018 la retomaron, los diputados no, y le agregaron que queda restringida la deportiva, o sea, el animal deportivo, que es la caza y la pesca. O sea, no nada más van por la cacería, van por la pesca, para que se nulifique, pues que no haya pesca también. O sea, me explico, son las dos cosas. Entonces, y le llaman cacería, digo, le llaman de este cuidado de animales deportivos, porque acuérdate que ya hubo el asunto de los animales de espectáculos, que eran los que entraron al circo, y esa se quitó, se quitaron a todos los animales de circo. Van sobre los animales de zoológicos, los animales de carga, los animales de trabajo, los animales de consumo, o sea, sobre diferentes situaciones. Ahora bien, en el país, en 20 estados, salvo Sonora y otros más, no está aprobada una ley así, pero ya hay leyes aprobadas de beneficio animal, que no necesariamente significa que restringen la caza, no. Pero sí hay ciertas cosas que se están restringiendo en 20 estados del país, ¿no? Ahorita. Entonces, lo que buscan es hacer la cera, para que sea todo el país, pues, y que no haya los caballos, las charrerías, todo ese rollo, los toros, que también ya está muy discutido, etcétera, ¿no? Entonces, vienen por todo. Esa ley la agarró Monreal, y la metió al Senado, o sea, ahorita está en discusión en el Senado. Y Ricardo Monreal le dice a todo el mundo, no se va a aprobar hasta que no escuchemos todas las vertientes que hay en esto. Y creo que el día 8, la Federación Mexicana de Casa tiene su reunión con Ricardo Monreal. Y van a hacer una manifestación, o el día 11 creo que está, o sea, la semana que entra, pues, van a reunirse y cancelar una manifestación que iban a realizar, ¿para qué? Porque van a tener esa reunión con Ricardo Monreal, ¿no? Para exponer sus causas y efectos, ¿no? Pues sumamente interesante, Armando, el tema. Te pido mantenernos en contacto para seguirlo abordando aquí y desmenuzando, y ver, por supuesto, todos los ángulos, porque exacto, es una industria, y está legalizada, nos guste o no. Digo, yo estoy en contra de la casa, pero, pues, es una industria, obvio, y es, de alguna manera, algo que está ahí y que tiene su implicación histórica, y como das ese dato histórico importante, pero yo creo que es por eso, más allá de, vamos a decirlo, de satanizarla, hay que ver todos esos ángulos informativos. Claro, además, Luis Alberto, hay otro punto muy importante, los tipos que están cuidando la flora y fauna son los de los ranchos energéticos, los de los 1700 ranchos energéticos. La caza furtiva es otra cosa, que tampoco ellos quieren que haya, porque lo que menos le interesa al cazador organizado es que precisamente se afecte la flora y la fauna. ¿Me explico? Porque es costoso, o sea, es, se perderían millones y millones de dólares, ¿no?, en este caso. Muy bien. Por eso cuidan tanto. Sí, exacto, es lo que veo. Pues, te agradezco mucho, Armando, y vamos a mantenernos analizando el tema, y por supuesto, te vamos a consultar, porque estás muy bien documentado al respecto. Gracias, Armando Vázquez, director de Archivo Confidencial, y por supuesto, vamos a seguirlo consultando al respecto.